Recibimos un llamado telefónico donde solicitaban presencia policial en una chacra que está ubicada al sureste de la ruta 22. Se constituye inicialmente personal de la brigada rural de esta ciudad y posteriormente lo hace una comisión de la comisaría cuarta donde se constata que había una persona que había fallecido a raíz de un disparo de arma de fuego. A raíz de ello se da intervención al juez de turno de la doctora Sonia Martín como así también del doctor Chazarreta de la fiscalía de esta ciudad quienes se hacen presentes en el lugar y se trabaja todo el día para tratar de determinar qué es lo que realmente sucedió y provocó la muerte de este chico. La particularidad del caso es que en la vivienda donde fallece el fallecido había un chico más que es un familiar de él el cual había supuestamente llegado para estar junto, para dormir y estaba durmiendo cuando se presenta a la comisión y se encuentra con el cuadro del fallecimiento. Así que a raíz de ello esta persona todavía está demorada y por disposición del juzgado una vez que se determinen determinadas pericias que se le encargó el gabinete criminalístico se va a resolver la situación procesal del chico. El disparo se produce en un departamento chico que está cercano a la vivienda principal y es un arma de calibre chico, una pistola de calibre chico que fue secuestrada por el gabinete. ¿Se secuestraron otro elemento? Se secuestraron varios elementos que hacen a la investigación propiamente dicha y todas esas cuestiones las analiza y se las informa directamente el gabinete al juzgado de turno. ¿Eran los únicos dos moradores del lugar? Sí, eran las únicas dos personas que estaban porque los propietarios de la vivienda principal estaban de viaje que serían el papá del chico fallecido y él estaba haciendo una especie de cuidador del lugar.